Invitamos a los diputados, diputadas, a tomar su lugar. Muy buenos días señoras y señores diputados. Se abre la sesión. Solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. Muy buenos días. Por indicaciones de la diputada presidenta doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 9 correspondiente al primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Número 1. Lectura del orden del día. Número 2. Lista de asistencia. Número 3. Declaración en su caso de quedar legalmente instalada la sesión como colegio electoral. Número 4. Propuesta para que la lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 8, celebrada el día 29 de octubre del presente año, sea en la próxima sesión ordinaria. Número 5. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por medio del cual se hace el nombramiento de gobernador interino del Estado de Colima. Número 6. Convocatoria a sesión solemne. Número 7. Clasura. Número 7. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor de hacerlo levantando su mano. Bien. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Ríul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras. El de la voz. Diputada Juana Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides. Diputado Octavio Tintos. Diputado Francisco Javier Ceballos. Diputado Héctor Magaña. Diputado Eusebio Mecina. Diputada Adriana Lucía Mecina. Diputado Miguel Alejandro García. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Presente. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla. Diputado Luis Ayala. Diputada Norma Padilla. Diputado Santiago Chávez. Diputada Julia Lisset Jiménez. Diputado Luis Humberto Aladino. Diputada Mirnedit Velázquez. Diputado Federico Rangel. Diputada Graciela Larios. Diputada Leticia Cepeda. Presente. Diputada Marta Alicia Mesa. Diputado José Adrián Orozco. Diputado Joel Padilla. Ciudadana Presidente, informa usted que están presentes 25 diputados y diputadas que integran esta asamblea. Con el anterior conteo se declara quórum legal. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, tengan la bondad de ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 de la mañana con 40 minutos del día 30 de octubre del año 2015, con fundamento en el artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, declaro formalmente instalada esta sesión pública ordinaria con carácter de colegio electoral. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se propone a ustedes, señoras y señores diputados, que el acta de la sesión pública ordinaria número 8, celebrada el día 29 de octubre del presente año, sea leída, discutida y aprobada en su caso, en la próxima sesión ordinaria. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidente, que fue aprobada por unanimidad. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta presentada. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se hace el nombramiento de gobernador interino del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, presidente de dicha comisión. Con su permiso, señora presidenta, amigas y amigos diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Quiero solicitar a este honorable Congreso un receso para que la Comisión de Justicia, Poderes y Gobernación tenga un diálogo con los tres candidatos que están postulados de acuerdo a lo que nos llegó de la Sala Superior. Se los pongo a su consideración, es cuanto. Gracias. Con fundamento al establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y en atención a la petición que hace el presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, declaro un receso para que estén en condiciones de presentar su dictamen. Los decretos, los recesos los decreta la presidencia, siempre los hemos decretado. Les pedimos tengan la bondad de aceptarlos como han aceptado todos los decretos. Bueno, él hizo el planteamiento general, pero por eso fundamenté mi toma de decisiones con el artículo 82. Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poder Legislativo, Gracias. 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 Invitamos a los diputados, diputadas a tomar su lugar. para reanudar para reanudar esta sesión. Se reanuda la sesión. De conformidad al punto del orden del día en que nos habíamos detenido, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se hace el nombramiento del gobernador interino del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de este honorable Congreso. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva. Diputadas y diputados de este honorable congreso público que nos acompaña y a los medios de comunicación. Hace unos momentos, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, hemos llegado a un acuerdo que de acuerdo, valga la redundancia, de la Sala Superior del documento que nos llegó solicitándonos que teníamos para nombrar al Gobernador Interino de una terna que ya estaba propuesta. Hoy, respetuosamente y muy responsable, hemos decidido lo siguiente. La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes le fue turnada la notificación de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente con clave y número SUP-JRC-678-2015 y su acumulado SUP-JDC-1272-2015 lo anterior para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima emitiera dictamen para proponer al Pleno a la persona elegir como Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Colima considerando primero que mediante oficio número 177-015 de fecha 25 de octubre del año en curso los secretarios de la Mesa Directiva, diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y diputada Leticia Cepeda Mesina turnaron a esta comisión la notificación realizada a esta soberanía mediante oficio número IEE-SE-595-2015 suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima Maestro Miguel Ángel Núñez Martínez relativo a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-678-2015 y su acumulado SUP-JDC-1272-2015 en la cual resolvió anular la elección para Gobernador del Estado de Colima segundo que para atender los términos del artículo 204 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se turnó dicha sentencia a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para que llevara a cabo el trámite correspondiente tercero que por actualizarse los supuestos del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y para atender la sentencia de la Sala Superior además de los plazos y términos del artículo 204 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la sesión pública ordinaria número 6 celebrada el día 25 de octubre del 2015 el Honorable Congreso del Estallo se constituyó como colegio electoral cuarto que a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado se recibieron diversas propuestas para ocupar el cargo de Gobernador Interino dando el turno legal correspondiente a las mismas quinto que el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece los requisitos para ser Gobernador siendo estos los siguientes 1. Ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 5 años ininterrumpidos en el Estado o hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el Estado al menos durante 12 años anteriores al día de la elección 2. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección 1. Estar en pleno goce de sus derechos 2. Estar inscrito en la lista nominal de electores y no poseer otra nacionalidad 3. Tener un modo honesto de vivir 4. No ser miembro de algún culto 5. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo 6. No estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Cuerpos de Seguridad Pública a menos que se separe del cargo por lo menos un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos 7. No ser Secretario de la Administración Pública Estatal Procurador General de Justicia Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 8. No haberse desempeñado como Gobernador del Estado de Colima electo popularmente o de otra entidad federativa ni como Jefe de Gobierno del Distrito Federal o cualquier otra atribución que se refiera a las mismas funciones y atribuciones 6. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima en el sentido de que al no tener elegido al ciudadano que ocupe el cargo de Gobernador a partir del día 1 de noviembre del presente año ya que la elección no está hecha ni publicada para tal fecha con motivo de la nulidad de la elección señalada nos vemos en la obligación constitucional y legal de nombrar Gobernador Interino 7. Que en cumplimiento de la resolución interlocutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se procedió al análisis exclusivamente de la terna propuesta por el Partido Revolucionario Institucional y una vez analizadas las propuestas mencionadas para ocupar el cargo de Gobernador Interino del Estado de Colima esta comisión propone al Pleno que la designación para ocupar el cargo de Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Colima por un periodo que inicia el 1 de noviembre del presente año y concluye el 18 de enero del año 2016 recaiga en el ciudadano Ramón Pérez Díaz toda vez que del análisis de los documentos que se anexan se desprende que el citado cumple con los requisitos que mandata el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima quien nació en Armería, Colima el día 27 de octubre de 1946 con una residencia de más de 10 años en el Estado de Colima abogado por la Universidad de Colima catedrático por más de 15 años de la máxima casa de estudios y notario público desde hace 30 años Procurador General de Justicia del Estado de Colima de 1979 a 1985 Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 1991 a 1992 y Secretario General de Gobierno de 1992 a 1997 y actualmente Presidente del Colegio de Notarios Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Poder del Poder Legislativo del Estado y el 44 y del 129 al 134 de su reglamento se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente Dictamen Artículo primero Se nombra gobernador interino al ciudadano Ramón Pérez Díaz por un periodo comprendido entre el 1 de noviembre del año 2015 y concluya el 18 de enero del año 2016 Artículo segundo El C. Ramón Pérez Díaz deberá rendir protesta en sesión solemne a celebrarse a las 11 horas del día 1 de noviembre del año en curso misma que tendrá verificativo en el recinto parlamentario del Honorable Congreso del Estado de Colima Tercero De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción 23 de la Constitución Política del Estado y en acatamiento al resolutivo cuarto de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SV-JRC-678-2015 y acumulados deberá proceder a elaborar el dictamen relativo a la convocatoria de elección extraordinaria de Gobernador Constitucional del Estado de Colima Artículo cuarto Se instruye al oficial mayor realice todos los trámites administrativos necesarios para la celebración de la sesión solemne de toma de protesta señalada en párrafos anteriores Transitorio Único El presente decreto de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima entrará en vigor a partir del día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente Atentamente sufragio efectivo no reelección Colima a Colima 30 de octubre del 2015 la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes del Honorable Congreso del Estado Diputado y firmamos Diputado Crispín Guerra Cárdenas Diputado Héctor Magaña Lara Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa Es cuanto Señora Presidenta Gracias Diputado Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción sexta de su reglamento se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano Informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa Tiene la palabra el diputado diputada que desee hacerlo La diputada Graciela Larios La diputada Leticia Cepeda Mecina Con su permiso diputada Presidente Compañeras y compañeros legisladores público que nos acompaña a los representantes de los medios de comunicación Quiero manifestar nuestro beneplácito por llegar a una resolución que dictaminó la Sala Superior y que nos da una vez más la razón a lo que venimos diciendo durante toda la semana En relación a la propuesta estamos de acuerdo pero quisiéramos hacer una que se hiciera una modificación en relación a las fechas porque se habla del 1 de noviembre al 18 de enero del 2016 y como lo dictaminó la Sala Superior quien va a organizar la elección será el INE y si el INE en un momento dado dice que no es suficiente este tiempo si dice que la elección es el 16 de enero el 17 de enero pues no va a dar tiempo para el 18 de enero que termine el plazo del interinato nosotros quisiéramos poner a la consideración de los compañeros diputados lo siguiente en relación al periodo de duración del gobernador interino tanto en su considerando séptimo que habla de las fechas del 1 de noviembre al 18 de enero del 2016 y también en el primer en el artículo primero del dictamen para que quede de la siguiente manera la duración del mandato del gobernador interino del estado será por un periodo de cuatro meses a partir del 1 de noviembre del 2015 debiendo concluir el 1 de marzo del 2016 o debiendo concluir el día el día vigente al día siguiente de la fecha al día siguiente de la fecha en que el tribunal electoral del estado realiza la calificación y la declaración de la validez de la elección extraordinaria correspondiente y expida la constancia de gobernador electo siempre que transcurrido los plazos legales no se interponga medio de impugnación alguno en contra de la resolución respectiva en caso contrario la duración del mandato concluirá hasta que la autoridad jurisdiccional electoral competente ya sea de carácter local o federal resuelva el medio de impugnación y se determine la definitividad y firmeza de la resolución que corresponda esta es nuestra propuesta al dictamen para que no volvamos a caer en una crisis de constitucionalidad en este tiempo por su atención muchas gracias es cuanto presidenta gracias diputada antes de de conceder el uso de la voz de la diputada leticia cepeda y de poner a consideración de usted en la propuesta hecha por la diputada graciela larios quiero informar al público asistente que oportunamente se recibió esta propuesta por la fracción del PRI se presentó la misma a la comisión que estaba sesionando de hecho este fue un motivo para que se demorara un poco más el dictamen ya lo tenían elaborado y tuvieron a bien analizar las propuestas para en todo caso modificarlo se escuchó se atendió y se valoró por los integrantes de la comisión nada más para que lo tengan en consideración en el momento de su votación se pone a la consideración de la asamblea la propuesta que presentó la diputada graciela larios rivas tiene la palabra el diputado que desee hacerlo solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior por instrucciones de la presidencia se preguntan a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la diputada graciela larios rivas favor de hacerlo levantando su mano le informo diputada que no fue aprobado son 11 votos nada más con el resultado de la votación que reporta la secretaría se desecha la propuesta y continúa en el uso de la voz la diputada leticia cepeda mecina de la voz de la voz Muy buenos días, diputada presidenta, compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. El día de ayer, en punto de las 23 horas con 34 minutos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó vía correo electrónico una resolución incidental en la que ordena al órgano competente de esta legislatura, convoque y realice lo conducente para que el Pleno del Congreso pueda determinar de entre las personas de la terna propuesta por el Partido Revolucionario Institucional para que funja como gobernador interino. De lo anterior quiero manifestar que Movimiento Ciudadano considera que esta decisión es a todas luces arbitraria y contradictoria a los criterios emitidos con anterioridad por la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que esta última ya había declarado la inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley Suprema del Estado de Colima. Con esta, insisto, decisión arbitraria, se partidizan las facultades del Congreso, ya que se le entrega a un solo partido político, la oportunidad de proponer la terna de donde se elegirá al gobernador interino, lo que coarta los derechos de las y los diputados y de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía de realizar propuestas y participar en la elección que nos ocupa. Movimiento Ciudadano acata esta resolución, pero lo que a mi persona respecta, no puedo dar mi voto a una decisión que restringe mis derechos como diputada y la de los ciudadanos a las que represento y por lo tanto me abstengo de ser partícipe de este atropello a la democracia colimense. Es cuanto, diputada presidenta. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Iniciamos. Gracias. 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 Falta algún diputado por votar. Falta algún diputado por votar. Procederá a votar la mesa directiva. Leticia Cepeda, Movimiento Ciudadano. Abstención. Marta Sosa, a favor. Crispín Guerra, a favor. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Y una abstención. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión solemne a celebrar el día 1 de noviembre del año 2015 a partir de las 11 horas, tal como lo contiene el dictamen que ha sido aprobado. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 30 de octubre del año 2015, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias, sin dejar de comentar que previamente en sesión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se aprobó anticipar la sesión que teníamos convocada del día sábado a este día. Por lo tanto, ya lo que nos queda es la del domingo 1 de noviembre. Gracias.